¿Qué es el feminicidio de la familia? Cuando vimos a una persona en colaboración con Baja California, tenemos a la persona, la fuimos a buscar, la tenemos aquí, de un asunto muy importante que hubo. Y fíjense, han pasado como cuatro años y nunca cejamos, lo localizamos y ahorita está detenido, ya está sujeto a proceso y está debidamente vinculado. Eso acaba, la vinculación acaba de ser ahora poco. Bueno, tenemos 15, la verdad, y todavía no sabía, ojalá y Dios quiera, y no haya ni uno más, que es lo que deseamos. No tengo la cifra exacta, pero le digo, todos los tenemos ahí, deben de haber alrededor de unos siete detenidos. Vamos a la mitad o arriba de la mitad en todo lo que, de este año. Gracias. 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 Gracias.